Mi hermano Todd en realidad era el mejor amigo de Drow antes de que lo conociera y nos concertó una cita a ciegas. Al decorar este espacio quería darle un toque maravilloso. Antes de mudarnos a nuestra casa rodante, teníamos gatos y los amamos mucho, y queríamos asegurarnos de que pudieran acompañarnos en el viaje. Entonces, una de las cosas con las que obviamente todo el mundo lucha en las casas rodantes es a dónde va la arena para gatos. ¿No sería realmente conveniente si pudiéramos traer nuestra casa con nosotros cada vez que hiciéramos esto? Y Ryan dijo, ¿Sabes? En realidad he estado investigando todo este asunto de la vida en vehículos recreativos y Hola soy Ryan. Yo soy Drow. Y este es Bear y Blue Jay. Estamos deambulando con un herrero, ven a hacer un recorrido con nosotros. Llevamos 5 años trabajando a pleno rendimiento y en nuestro viejo trapo no teníamos espacio en el mostrador. Tenemos una nevera muy pequeña y no hay suficiente espacio para pasar tiempo en familia y cocinar. Así que nos aseguramos de que cuando actualizáramos nuestro equipo a lo que es hoy, tuviéramos este espacio en el mostrador, un horno grande, una estufa, un refrigerador residencial, todo lo que ayude a nuestra familia a funcionar diariamente. Bienvenidos a nuestra cocina. Esta es básicamente una cocina estándar. Todo lo que ves aquí vino con la casa rodante. Hemos agregado pequeños toques como este aquí. Es un proceso de pelar y pegar que es perfecto si alguna vez actualizamos a una nueva cocina. Tenemos este increíble especiero que vino con los cachorros de la casa rodante para guardar todas nuestras especias y aún podemos guardarlos en vidrio para viajar más por el camino y no se romperán. Lo único que nos encantó de esta cocina fue el almacenamiento. Disponemos de una enorme despensa que nos permite tener todo lo que querríamos en nuestra vida. Basura debajo, aquí guardamos nuestra comida para perros y nuestra comida para gatos abajo y luego nuestros artículos de limpieza. Aquí abajo tenemos cinco animales y dos niños. Entonces, tener un plano de planta abierto en un espacio marcó la diferencia. Tener el refrigerador grande, el espacio del mostrador, el espacio de almacenamiento, la sala de literas y el comedor separados de la sala de estar agrega valor a nuestra vida y a nuestro diario vivir en la casa rodante. Entonces, por la mañana, cuando los niños se despiertan, siempre se encuentran en el sofá viendo televisión y disfrutando de los abrazos. Por eso preparamos el desayuno. Y luego sacaremos algunos legos y simplemente pasaremos el rato aquí en la sala de estar y luego nos vestiremos y continuaremos con nuestro día y luego regresaremos y nos dirigiremos al comedor para hacer algunas manualidades, preparar el almuerzo y simplemente ver cuáles son los planes para la tarde. Bienvenidos a nuestro salón. Al decorar este espacio quería darle un toque maravilloso. La felicidad se siente cuando entras y te quieres sentir animado, inspirado y feliz de estar aquí. Entonces, lo que también nos encanta de este espacio es que tenemos almacenamiento adicional encima del sofá. Mantenemos toda nuestra educación en el hogar y nuestros libros también están allí. Cuando hicimos la transición a este estilo de vida, no quería dejar de leer y coleccionar libros, así que no tenemos muchos. Solo tengo que preocuparme por el espacio y cuánto pesan. Estamos súper agradecidos por este espacio. Realmente eleva toda nuestra vida en su conjunto y hacerlo nuestro realmente ha hecho que el espacio y nuestra aventura sean mucho mejores. Cuando elegimos esta casa rodante, queríamos asegurarnos de que tuviéramos un lugar para que todos comiéramos como familia y nuestra antigua casa rodante no tenía eso. Nos sentamos en el suelo y nos conformamos con lo que teníamos. Cuando encontramos este espacio, venía con una mesa estándar y queríamos algo que fuera más funcional y más brillante en nuestra casa. Entonces mi esposo construyó estos bancos a medida y tenemos esta mesa plegable que también ayuda para que podamos desmontarla y luego tener asientos adicionales. Aquí hacemos manualidades. Hacemos educación en casa aquí. Jugamos aquí. A algunos de mis hijos les gusta saltar sobre la mesa, pero es básicamente un espacio para reunirnos, aprender y crecer unos con otros. Originalmente estábamos en una clase más pequeña de casa rodante y cuando Blue iba a nacer, cuando Ryan estaba embarazada de Blue. Nuestro hijo menor. Decidimos que queríamos más espacio y Ryan también quería tener un parto en casa. Entonces está sentado en su sala de partos. Sí, sí. Así que cambiamos y conseguimos la quinta rueda y realmente funcionó muy bien para nosotros. Tenemos una piedra angular, Montana. Es el modelo 3855BR, el de habitación con literas. Así que gastamos unos 120 mil dólares en la casa rodante y luego invertimos probablemente unos 3 mil dólares en renovaciones, muebles, alfombras y diferentes cosas que hicimos para convertirlo en nuestro propio espacio. Así que esta habitación solía ser como un espacio de oficina, una especie de espacio para literas, pero no había ningún obstáculo. Lo atraparon se llamaba barracón. Así que realmente queríamos convertirlo en un barracón. Así que mi esposo también construyó estas literas a medida con cajones de cierre suave para ellos y realmente elevó nuestro espacio, dándoles juguetes, dándoles un televisor, dándoles espacio para escaparse y tener un lugar propio. También me encanta este espacio porque hay muchos gabinetes y almacenamiento aquí y también guardamos todos sus juegos, juguetes y manualidades aquí y realmente hace que el espacio sea un todo. Otra razón por la que compramos esta casa rodante fue para los lofts porque aún no teníamos terminado el espacio para literas de abajo, así que aquí era donde dormían. Entonces, después de cambiar el barracón, nos aseguramos de mantener este plano de planta abierto, aireado y luminoso para que también pudiera tener otro espacio para ir, jugar y leer. En nuestra vieja casa rodante, realmente no teníamos un baño completo que funcionara, todo estaba separado. Así que nos aseguramos de que cuando tuviéramos esta, tuviéramos una puerta que cerrara y funcionara, un inodoro completamente de porcelana, un espacio de almacenamiento en el lavabo que marcara la diferencia para vivir a tiempo completo, al ser un espacio tan pequeño, tenerlo luminoso y aireado es realmente una cosa enorme. Estamos elevando una habitación, así que quería asegurarme de agregar algo de encaje y algo de ligereza al espacio solo para darle una sensación más hogareña. Otra razón por la que nos encanta este baño es porque tiene una ducha enorme. Nos queda bien a todos cuando limpiamos el barro y la suciedad de nuestras aventuras al aire libre y también es un gran espacio para que los niños jueguen en la ducha. Si guardamos nuestras toallas y artículos de tocador aquí, guardemos nuestros cepillos de dientes y todo lo demás aquí también. Sacamos un taburete y aquí es donde nos cepillamos los dientes. Nos preparamos para el día y hablamos de nuestras afirmaciones diarias. Mi hermano Todd en realidad era el mejor amigo de Drew antes de que lo conociera y nos concertó una cita a ciegas. Dijo que le daría alas a Drew y que Drew me pondría los pies sobre la tierra. Así que nos reunimos y aquí estamos hoy. No rechazas cuando un amigo dice, oye, creo que debería salir con mi hermana. Siento que eso es una muy buena señal de que sabes que probablemente debería hacerlo. Queríamos mudarnos a las montañas y en mi trabajo me pidieron que me mudara a Carolina del Norte para formar un nuevo equipo allí. Y después de estar allí durante aproximadamente 18 meses y pasar aproximadamente una semana cada mes conduciendo de regreso a Florida, un día estábamos conversando en Carolina del Norte y creo que hice el comentario de, ¿no sería realmente conveniente si pudiéramos traer nuestra casa con nosotros cada vez que hiciéramos esto? Y Ryan dijo, ya sabes, en realidad he estado investigando todo este asunto de la vida en casas rodantes y en ese momento estábamos a unas tres horas de la casa. Y creo que cuando llegamos a casa, ella me había convencido de ir a ver casas rodantes ese fin de semana. No estaba en el juego. No fue como. Pero cuando empezamos a buscar, todo cambió. Trajimos nuestros juguetes, trajimos nuestras computadoras portátiles, fuimos a estas casas rodantes y nos sentamos en ellas como si fuéramos a vivir en ellas. Y ese fue probablemente el mejor consejo que puedo darle. Vaya a las casas rodantes y actúe como si estuviera viviendo allí y vea qué funciona para usted y qué necesita para vivir en esta casa rodante porque eso marca la diferencia. Bien, lo siguiente que tenemos es nuestro dormitorio. Este es un espacio en el que obviamente pasamos mucho tiempo, así que queríamos asegurarnos de que realmente pudiéramos conseguir esos elementos hogareños. Cuando adquirimos esta nueva casa rodante, una de las cosas más importantes que queríamos era tener un dormitorio orientado de este a oeste para poder tener una bonita cama tamaño y realmente queríamos que este espacio se sintiera como en casa porque es nuestro dormitorio. Por eso tenemos muchos toques de color. Nos aseguramos de tener un lindo, ya sabes, un lindo cuarto de lavado y todo, pero realmente queríamos hacer de este espacio un lugar donde pudiéramos sentirnos como en casa y no como si estuviéramos en una casa rodante. Puedes ver aquí que tenemos nuestro lindo armario que nos brinda amplio espacio para toda nuestra ropa, así como para los niños, ya sabes, ropa de invierno que no cabe en sus cajones. Y aquí mismo tenemos un bonito cesto incorporado que ha sido muy útil para mantener todo organizado. Tenemos dos gatos y la arena para gatos en la casa rodante siempre es algo con lo que la gente lucha. Así que lo que hice fue darles una especie de área de condominio para gatitos. Así que lo que he hecho en realidad es debajo de la cama, he creado un espacio en el que pueden entrar debajo de la cama y luego caer al suelo. Y en el compartimento del generador de abajo, se ha creado una sala de arena para gatos donde tienen una rampa de hielo. Pueden bajar allí, hay algo de espacio ahí abajo para que pasen el rato y también la arena para gatos. Bueno. Bien, el siguiente lugar que quería mostrarles es nuestro almacenamiento de paso al aire libre. Así que este es un enorme espacio de almacenamiento que utilizamos al máximo porque trabajamos a tiempo completo y nos gusta salir a vivir aventuras y tenemos muchas cosas. Aquí tengo palos de golf, paneles solares, herramientas, patines y juntas estatales y prácticamente cualquier cosa que puedas imaginar, equipo de pesca, todo tipo de cosas. Entonces, una de las cosas que definitivamente debemos tener porque nos gusta mucho ir a la ciudad es nuestro generador aquí. Así que aquí hay un generador de 3500 vatios y tiene suficiente potencia para hacer funcionar nuestros dos refrigeradores, lavadoras y secadoras de aire acondicionado en los 9 metros completos. Bienvenidos a la cocina al aire libre. Este es un espacio que usamos mucho, especialmente cuando estamos en lugares remotos y todo eso. Intentaríamos pasar el mayor tiempo posible al aire libre. Qué gran mini refrigerador aquí. También tengo nuestro filtro de agua Berkey aquí. Realmente dependemos mucho de esto cuando hacemos despilfarros. Es una excelente manera de filtrar el agua. Otter también consiguió un pequeño fregadero al aire libre aquí, lo cual es genial. Y luego también nos da la oportunidad de cerrarlo y tener un poco más de espacio en el mostrador aquí. Y luego, una de las últimas cosas que realmente nos gustan aquí es que tenemos la cocina al aire libre que nos brinda la capacidad. Tenemos dos buenos quemadores. La cocina Dometic aquí nos brinda la posibilidad de cocinar al aire libre, especialmente en algunos de los climas más cálidos. Es realmente genial venir aquí y cocinar porque no se calienta tanto el interior. Es un pequeño gran espacio. Es una especie de oportunidad para mostrar también algo de nuestra personalidad y estar orgullosos de nuestro estado natal de Florida. Esa es la cocina al aire libre. Estamos en nuestro quinto año de vida en una casa rodante y nos dejamos llevar. Nunca reservamos. Simplemente lo descubrimos, pero tenemos objetivos similares y sabemos que queremos seguir haciendo esto durante al menos cinco años más. Si algún día encontramos un terreno, lo compraremos, pero no tenemos un final a la vista para vivir en miniatura. Realmente aportó mucho valor a nuestra vida. Queremos seguir explorando mientras sintamos que hay mundo por explorar y mientras nos está ayudando a crecer y afectándonos. Y siempre y cuando los chicos sean felices y se sientan realizados. Cada semana les consultamos. Les preguntamos. Intentamos asegurarnos de que todos estén igualmente felices en este espacio. Entonces eso es enorme. La familia es enorme. Siento que este estilo de vida nos ha acercado más. Ha mejorado nuestro matrimonio aunque estemos juntos todo el tiempo. Siento que solo ha mejorado la vida en general. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y recorrer nuestra casa. Si quieres viajar junto a nosotros, puedes encontrarnos en Instagram, TikTok y YouTube en Roaming with the Smiths y en Facebook, puedes encontrarme en Ryan Smith Ryan con una E. Recuerde que todos los días puede que no sean buenos, pero hay cosas buenas en cada día. Así que encuentra lo bueno. Muchas gracias. 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 Gracias.